Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro, mi nombre escribió Allá en su libro santo, mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Si lo haces Mi Dios, solo mi Dios Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra De cuando se siente triste mejor se pone a orar Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A la tierra La nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene su calle de oro y hermoso mar de cristal La nueva Jerusalén es una grande ciudad Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar En San Juan, ¿por qué estás triste? A la tierra En San Juan, ¿por qué estás triste? A la tierra, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A la tierra, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermana, ¿por qué estás triste? A la tierra, 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 ¿por qué estás triste? A la Gracias por ver el video. Tenía en mi mente el fatal recuerdo de aquellos días. Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Muchos engaños de sinsabores, falsas alegrías. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios. Ahora soy feliz con Él. Y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué. No los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel. Pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con Él. Al fin de esta dispensación. Música De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido. Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Música 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 Entonces Cristo nos proporciona la salvación. Música Ahora soy feliz con Él. Música Música Y no deseo regresar. Música Los años que sin Dios vagué. Música Música No los quiero ni recordar. Música Yo quiero serle siempre fiel. Música Pues grande salvación me dio. Música Música Y sé que reinaré con Él. Música Al fin de esta dispensación. Música Y sé que reinaré con Él. Música Música Al fin de esta dispensación. Música 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 Si angustiado y enfermo tú estás. Música Y tú ves que todo te va mal. Música Música Si el quebranto ha llegado hasta ti. Música Música Jesucristo te puede ayudar. Música Música Él sana. Él salva. Es el bálsamo para el dolor. Música Música Al débil le a fuerzas. Y al cansado descanso le da. Música 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 Si has buscado sin poder hallar. Música Un alivio para tu dolor. Música 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 Si el dinero y la ciencia falló. Música 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 Al débil le da fuerzas. Y al cansado descanso le da. Música 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 Cuando la oscuridad acecha en mi camino. Música 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 Con dulce acento, consuelo a mi alma dar, pero sé que un día llegaré a ese hogar que él prepara ya. En grande gloria, con él yo cantaré, las dulces notas por la eternidad. No es preciso entender que en este mundo, no es eterna la vida que vivimos, mas al morir en Dios será ganancia, ganancia viva que no ha de terminar. Música En tiernos pasos, que no hay que descuidar. La vida es una que el hombre ha poseído, y si la pierde, tendrá que lamentar. Música Pero sé, que un día llegaré, a ese hogar, que él prepara ya. Música 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 Muchas cuentas tengo con mi señor, muchas cuentas debo a mi salvador, si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. Música Que le daré, que le daré, no tengo que, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Música Música Mi corazón, todo mi ser, quiero ofrecerte, si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Música 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 Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también, mi vida también. Música 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 Amigo, cuál es tu destino Conoces la senda en que vas Cuidado, muchos se han perdido Cuidado, que hoy mismo debes de pensar Solo dos sendas hay Cuidado, cuál escogerás Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad Licores, parrandas y fiestas Es todo tu anhelo encontrar Pero siempre recibes Solo desengaño Sufrimientos y penas Dolores sin paz Solo dos sendas hay Cuidado, cuál escogerás Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad Cuidado, cuidado Amigo, cuidado al mirar Cuidado, cuidado La senda de Cristo es hermosa, no hay sitio para el hospital. Mucho menos para el precipicio, ahí ni la muerte te puede salvar. Solo dos sendas hay, ¿cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo, porque Él es camino, es vida y verdad. Solo dos sendas hay, ¿cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo, porque Él es camino, es vida y verdad. Aunque en esta vida no tengo riquezas. Sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Con alma perdida, de la pobreza, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando. De prueba rodeado, de prueba rodeado, y de tentación. Pero Jesucristo, me está llamando, me llevará a salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Mi madre oraba por mí, cuando yo era un pecador, le presentaba al Señor una humilde petición. Que hubiera en mi corazón una gran regeneración, eso era lo que ella demandaba en su petición. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en oración. Mi madre elevaba su voz hacia el cielo en oración. Pues nunca quería escuchar los consejos de su voz. Más ella con fe y amor me hablaba del Salvador. Ella siempre me decía, hijo mío busca a tu Dios. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en oración. Un día por gracia sentir. En mi ser una bendición. Un nuevo cambio sentí dentro de mi corazón. Hermoso placer para mí, fue al ver que la salvación. De Jesús la recibí en oración. De Jesús la recibí, por su gracia y compasión. De Jesús la recibí, por su gracia y compasión. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en oración. De Jesús la recibí, por su gracia y compasión. De Jesús la recibí, por su gracia y compasión. De Jesús la recibí, por su gracia y compasión.